¿Qué es el gobierno de la provincia de Nauquén? Me avisaron que había puesto toda la obra de la planta de residuos cloacales y de influentes que ronda alrededor de los 730 millones de pesos. Justo en esta semana tenemos que sentarnos con la gente del EPAS, que son los que hicieron el proyecto, para ultimar detalles y ya presentar todo ante Nación y ahí hacer el intercambio y seguramente ya se va a quedar planificado cuando se hará la licitación porque es una obra de una envergadura muy grande. Imaginate que son de los 2.000 millones casi que firmó el gobernador Román Gutiérrez con Nación, más de la mitad van para la obra de Zapala. ¿Y eso va a permitir brindar un servicio con el que hoy no cuentan? Bueno, es verdad. Hoy Zapala no tiene tratamiento de los residuos cloacales. Obviamente tiene cloacas, tiene todas las redes, pero bueno, van al campo, digamos, al machine del ejército, a los campos de sectores privados donde hoy desembocan los residuos de la ciudad. Por eso es una obra más que anhelada e histórica porque Zapala no tiene directamente tratamiento de residuos. ¿Y está pensada esta planta para cubrir, digamos, la demanda de la totalidad de la población? Sí, mira, hoy Zapala está alrededor de los 45.000 habitantes y está planificada para más o menos 60.000, 70.000 personas. Así que tenemos una obra para rato y bueno, que anhelamos con tantas ganas. Imagínate, yo nacido y criado en Zapala, tengo 38 años, la ciudad tiene más de 100 años y nunca se hizo algo así.